Estás hablando de algo que nadie habla. ¿Sabes por qué no? Nadie, nadie habla. ¿Sabes las respuestas? ¿Por qué? Porque no es redituable electoralmente, porque no les representa votos. Pero esa es la realidad. Martino Lavarrieta es un político muy destacado. Creo que es la responsabilidad la que nos llama a hacer algo por la Ciudad de México. ¿Quieres ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Y le dije, vente al canal corriendo. Este sector de salud mental está descuidado porque no hay medicamentos, ni medicinas, ni las instituciones adecuadas para poder tener un tratamiento. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado extraordinario. Es uno de los hombres más preparados que conozco a nivel político. Es doctor en Economía, ¿verdad? Soy licenciado en Derecho. Licenciado, ¿y eres doctor? No, honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Nada más. Nada más. Ok. Gran abogado. Gran abogado. Martín Olavarrieta es un político muy destacado. No es de los que ha salido siempre en ocho columnas y primera plana, pero es una persona que estudia, que analiza, que conoce muy bien a México y yo lo invité por dos razones. Me estaba platicando que un día amaneció con la idea de que quieres ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y le dije, vente al canal corriendo porque necesitamos candidatos como tú. Pero además de hablar de eso, vamos a hablar también de la política mexicana. Martín, qué placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Te agradezco mucho. Es muy importante que además de la experiencia y lo experto que eres en la comunicación, sigas haciendo este trabajo con un equipo formidable. Yo te felicito. Gracias. A todos. Realmente eres una persona que se escucha muy bien porque le dice las cosas con una opinión objetiva. Sí, sí, sí. No sabemos mentir. A veces. No tenemos mucha idea de eso. La objetividad es eso. Sí, sí, sí. Oye, Martín, vamos a empezar hablando rápido de tu candidatura. ¿Qué te dio? No eres alcalde, no eres secretario. ¿Qué te dio? Mira, he estado siempre incursionando en la política. Voy a hablar nada más de este siglo, pero he participado en 13 campañas. ¿Cuántas? 13 campañas. Tres nacionales para la presidencia de la República, dos para la jefatura de gobierno, acompañando a la candidata en aquel entonces, Beatriz Paredes. He participado también en tres mías que son constitucionales. ¿Recuerdas que fui candidato aquí, de esta demarcación, en el 14 distrito? Sí. En el 2003. En el 2006 fui ya diputado local, en aquel entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la cuarta legislatura. Posteriormente fui candidato a delegado, en aquel entonces, en las delegaciones, no las alcaldías, en esta demarcación Miguel Hidalgo. Posteriormente entré a la coordinación política, que es un área de la oficina del canciller, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para trabajar en un área formidable, que es la relación que se tiene con el legislativo dentro de las secretarías. Y ahí trabajamos en el enlace institucional y tuve tres secretarios en ese periodo, que lo recordarás, que fue MIR, MIR, Claudia, Claudia, por supuesto, y Luis Bedegray. Sí. Este, muy diferentes los tres, ¿no? Sí. No digo mejor uno que el otro, pero muy diferentes. No, trabajaron de forma muy distinta. Sí. Las características todos los conocemos de ellos. Sí. Y creo que hicieron un papel muy bueno dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy dedicados, muy profesionales y muy entregados por el servicio exterior. Pero, ¿para qué te metes a la jefatura de gobierno? Lo que yo estoy viendo es, ya hay 4.500 aspirantes. Está Luis Cházaro, Sandra, que ya se destapó el domingo pasado. Está Lía, está Santiago, Santiago, está Kenia, así de memoria las que tengo, ¿no? Más los que se acumulan esta semana. ¿Por qué se te dio? Mira, no es una novedad que haya yo decidido, sino lo he venido pensando desde hace mucho tiempo. Creo que es el momento que tenemos que actuar y comprometernos con todos. Creo que es la responsabilidad la que nos llama a hacer algo. por la Ciudad de México. Ahorita estamos como aspirantes a precandidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y vamos a entrar a un proceso muy importante. Eso también anima no solamente a ti, Carlos, a mí, sino a todos los que nos están viendo, que es el Frente Amplio Nacional, que hizo una cuestión formidable porque lo hizo con los tres partidos, PAMPRI, PRD y la sociedad civil, que está activísima, está trabajando realmente como no lo habíamos visto, con una reacción y una dinámica nunca vista. Este Frente decidió hacer un proceso que todos lo conocen y que estamos actualmente en él, que es inédito. Eso permite darle no solamente transparencia, sino también que haya más participación de la ciudadanía dentro de las decisiones que se vayan a tomar para la selección de candidatos. Creo que, como vamos ahorita en la tercera fase, vendrán después, el 3 de septiembre, la elección de quién va a ser la candidata, ahora sí, la candidata de este Frente Nacional por México. Ahora, este método de selección es indispensable que se realice también en la Ciudad de México. Es decir, que haya un comité organizador. Ya dijeron, ¿eh? Ya lo dijeron. Que todo va a ir en coalición, en todo, hasta regidores. Sí, el 2 de mayo de este año se publicó y además se acordó de esa manera que el PAN, PRI, PRD y la sociedad civil van a, y aquí es lo importante, van a trabajar y van a colaborar en un gobierno de coalición, que eso es lo importante, tanto para la jefatura de gobierno como para las alcaldías. Y las alcaldías tienen sus concejales. Ya se estableció. Eso es muy bueno porque no se deja a las cúpulas de las dirigencias de los partidos, la toma de decisiones ni a los consejos estatutarios que antes se hacía, cada uno tenía sus estatutos y podía seleccionar a su candidato. Ahora tiene que hacer de la misma manera y nosotros estamos que ya también se pronuncien para empezar a hacer este consejo coordinador. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que haya publicidad, haya difusión, de que se elijan. Me gusta mucho que haya muchos participantes. Me gusta mucho. Es decir, para mí, mientras más personas participen en las candidaturas, va a ser mejor porque la gente podrá comparar y ver quién es competitivo, quién sabe, quién no sabe, los podrá analizar, podrá ver quién es su familia, qué es lo que han hecho, podrán quizás decir, este me gusta por esto, este no me gusta por esto, pero lo importante es que la participación ciudadana se dé. Eso es lo más importante, que seamos abiertos y más en esta ciudad capital. En la Ciudad de México que es una evolución política siempre y dominan siempre los medios de comunicación, la gente está enterada. Entonces, mientras más sea posible, hay que hacerlo, más difusión haya para que se vea quiénes son los candidatos o precandidatos o los que vayan a competir, va a ser mejor, Carlos. Yo creo, hay muchos dicen que no, que debe cerrarse. Aquí la fórmula que se aplicaría y la que creo que es la más lógica, la más matemáticamente debe ser así, es, por ejemplo, para el nivel nacional tenemos, voy a cerrar números, 97 millones de que están en la lista nominal. Esto reflejó 150 mil firmas de simpatizantes. Por tanto, si aquí tenemos 770 mil, perdón, 7 millones, 700 mil habitantes, ¿cuál es la incógnita despejar? Debe hacer la misma fórmula porque en ocasiones quizás los partidos se vean atraídos a querer tener filtros para que no participen muchas personas que son muy valiosas, profesionales, la ciudadanía, mucha gente que quiere entrar, como lo hizo. Pero no necesitan 150 mil. No, pero deben ser, hay 16 alcaldías, hay 16 alcaldías, yo creo que debe ser un monto mucho menor y que sea equivalente a la fórmula de 3. No se pide más que se replique la misma fórmula de 3 que se aplicó y te darán entre 13 mil, 14 mil, 15 mil firmas. Muchos afirman que se van a meter, como tú lo comentaste al principio, Carlos, se van a meter. Qué bueno que se meta. Claro. Antes no existía, la gente estaba y todavía hay resistencia a los políticos, a los partidos políticos. Qué bueno que la ciudadanía empiece a ver y a comprender cómo es la política. Pero dime una cosa, tú eres escolástico, tú eres un analista de primer mundo, estás metido en el análisis, estás, sabes qué pasa en el mundo, sabes qué piensa el mundo de México, estás muy empapado de todo eso. No digo que no estés empapado de la Ciudad de México, no digo eso. lo que yo digo es no estás muy cómodo haciendo lo que haces. Muy, muy cómodo. Mira, me siento comprometido si estoy con toda la convicción de hacer lo que estoy haciendo. Sé por qué lo estoy haciendo y creo que la palabra que resumo este es el servicio que puede uno dar como funcionario, como legislador. Tiene que tener ese compromiso porque tenemos valores y principios muchos más altos que la pretensión personal de que debe ser algo. si tenemos el amor a México, el amor a la ciudad, tenemos la identidad que nos hace parte de esta gran, gran capital, tenemos estos principios y valores que siempre te fomentan y que tú lo conociste cuando tomaste tus clases de civismo. Sí. Que todavía es eso, es un civismo de conocer tus leyes, tu constitución, conocer la relación que existe en las autoridades. Esa es parte de la participación. Entonces yo creo que sí, estoy muy contento, muy emocionado por aspirar a ser el precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y vamos a ver seguramente un frente amplio por la Ciudad de México y en los mismos términos y condiciones ¿Es así que se llama frente amplio? Por la Ciudad de México. Por la Ciudad de México, claro. Debe ser así porque este método inédito dio muy buenos resultados. Ahora, yo te tengo una pregunta. Sí. En la elección intermedia, ¿por qué después de 140 mil 322 años nosotros tenemos y les arrematamos la delegación Cuauhtémoc, que es la más importante? ¿Por qué llegamos a nueve mil, digo a nueve delegaciones, no delegaciones, alcaldías? ¿Por qué ganamos? ¿Qué pasó aquí en la Ciudad de México y qué crees que pase ahorita en la presidencial? Bueno, primero, la Ciudad de México, si hacemos una distinción geográfica y dividimos la Ciudad de México en dos, vamos a ver el poniente y el oriente. En el poriente tenemos las nueve alcaldías que se ganaron por parte del PAN, PRI, PRD y la sociedad civil. Las otras siete son las que están en el oriente. Ahí hay una gran, muy gran contraste entre ellas. Ese es un punto de poner. En la Ciudad de México encontramos pobreza y desigualdad. Ese es otro punto de vista. En la Ciudad de México encontramos también enfermedades. Y voy a hablar del tema de salud que ese es el tema prioritario que creo que es la realidad más injusta en esta ciudad deshumanizante. Se ganó porque este poniente que tiene más infraestructura y tiene más, hay que hablarlo dentro de un estrato social, ¿sí? Estuvo inconforme con lo que se venía haciendo en la Ciudad de México, con aquel entonces jefa de gobierno, pero también como es la capital y es el centro de los poderes, ¿sí? Del Ejecutivo, del Ejecutivo Judicial, estuvieron muy presentes. Había un voto antimorena. Ese voto antimorena fue el que se dio. ¿Crees que perciba, continúa ese voto? Sin duda alguna. Yo creo que está incrementando en el poniente. El trabajo, por eso hablaba yo, de la pobreza y la desigualdad que existe en el oriente, tú puedes ver Gustavo Amadero, tú puedes ver en los estados Carranza, puedes ver lo que es Iztacalco, Iztapalapa, Atlagua, Xochimilco. Estas que ganaron el oficialismo son por las condiciones también sociales que les encuentran. Xochimilco fue un punto porcentual que perdimos. y otra delegación, Iztacalco. Iztacalco se puede haber ganado si hubiéramos sido los tres partidos. Creo que se van a corregir esos errores. Se van a corregir. Ahora, ¿te interrumpo? Sí, claro. Sobre ese tema. ¿Por qué los de Tláhuac que se les cae el metro, que no tienen cómo transportarse junto con otra delegación, creo que es Tláhuac con otra no sé cuál? ¿Por qué votan a favor de Morena? Yo no entiendo eso. Vamos a esperar cómo van a votar. Lo que hemos hecho en los censos, en los estudios y en los recorridos que trato de ver, aquí en la Ciudad de México hay 195 estaciones. Van a votar por los que vean que son los mejores. Ya están corrigiendo. ¿Por qué votan los de Tláhuac? No sé, yo estaría dudando de esa afirmación. No creo que muchos de los que se han visto no solamente decepcionados sino atemorizados porque no hay transporte y tienes que hacer... Bueno, es una cosa dramática. Se le triplicó el tiempo. El tiempo, tiene que salir más temprano, la inseguridad, todo esto. Exacto, exacto. Es un cúmulo de cosas. No creo que estén a favor. Yo creo que están... ¿Pero por qué ganó entonces? En aquel entonces sí. En aquel entonces sí. A pesar de que se les cayó el metro por mal construido porque no se atendió a las víctimas como se... Todavía... Sí, yo creo que todavía no se había percibido lo que está pasando en la ciudad. Está pasando... Esta ciudad está descuidada. Esta ciudad es deshumanizada. Sí. Está deshumanizada. Y eso es parte de lo que me gustaría platicar contigo. Sí. Porque tú sabes que todos los que van a ser precandidatos, ya sea para la presidencia o para la jefatura de gobierno o para la alcaldía, tienen un plan. Y en este plan siempre tienen sus ejes rectores. Estos ejes rectores siempre son seguridad, por supuesto, que es gobierno y paz, tienen economía, que es el trabajo, ingresos, tienen lo que es la educación, que es muy importante, medio ambiente, tienen sus ejes rectores. Hay uno fundamental que es la realidad más triste y que hay que decirla. Hay muchas palabras para calificarla, pero en este sentido es la salud. Claro. La salud en la Ciudad de México. Déjame decirte que vamos a trabajar mucho con los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, me voy a referir a las niñas, niños y adolescentes. Sí. A los jóvenes en específico porque están en una situación que hay que ver qué sucedió después como secuela del COVID. Ok. Pero la situación de ellos es alarmante con los jóvenes de la capital. Tenemos que ver también a los que son afromexicanos. Hay muchos. Tenemos que ver a la diversidad sexual. Tenemos que ver a los que entre comillas se dicen minorías. Bueno, estos grupos vulnerables, hay uno en especial que es el que más me aflige y el que voy a trabajar más. Y es, sin duda alguna, las personas con discapacidad. En la Ciudad de México hay un millón ochocientos mil personas con una discapacidad o una limitación. Un millón ochocientos mil. Un millón ochocientos mil. ¿Saben que no hay ni siquiera para peatones en todas las calles bajadas para las sillas de rueda? No hay donde estacionar coches. ¿Saben que muchos camiones no tienen públicos, no tienen el elevador de las escaleras para que suba la silla de ruedas? En España hicimos un programa especial que está en la nube de ADO, de Mobility ADO. Qué impresionante servicio de público. Mira, estáble del metro. Tienes razón. Y dijiste del accidente que hubo en el metro. Sí. De las 195 estaciones casi ninguna tiene rampa. Los ascensores o elevadores no sirven o sirven para otras cosas. Claro. No hay escaleras eléctricas. No. Y aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí en el auditorio tenemos tres escaleras. Cada una tiene 40 escalones. Tienes razón. Y sabes si a veces una persona se luxó o tuvo una mujer, se fracturó o tiene una lesión, hay una deshumanización también. Es decir, nadie nos está ayudando. Pero ¿por qué? No nos estamos ayudando. Yo creo que porque la ciudad ha estado descuidada y voy a hablar de la salud mental. Ese es un tema bueno, más preocupante también. Cada una vez que hablemos de estos temas yo sé que es la realidad y es lo que tenemos que abocarnos, Carlos. Mira, la salud mental voy a hablar de la depresión que hay. en la ciudad. La neurosis que hay en la ciudad, en los habitantes, estoy hablando de los habitantes, pero también vamos a ver cómo esta neurosis puede llegar ya a la esquizofrenia. Bueno, este sector de salud mental está descuidado porque no hay medicamentos, ni medicinas, ni las instituciones adecuadas para poder tener un tratamiento. hemos tenido los diagnósticos como en las casas tienen que tener rejas porque lamentablemente uno de los hijos tiene esquizofrenia y si no se le sujeta, si no se le encierra y si no le pasa la comida por abajo, sale y les pega. Pero no pueden ir porque el problema es que no hay citas y que no hay medicinas suficientes para graduarlos. son problemas de salud mental. Aquí viene un tema muy interesante con los jóvenes. Muchos jóvenes están padeciendo esta depresión y desesperanza porque no encuentran trabajo, porque no están siendo productivos, porque el reclamo familiar es que vamos a conseguir algo pero no hay. Ese descuido los está llevando a muchos jóvenes y los datos ya saldrán después del COVID tienen que salir ya los datos de los suicidios de los jóvenes. Otro problema que está en el otro extremo es el adulto mayor. El adulto mayor ya está pidiendo que se quiere morir. Entonces, esos suicidios porque ya no tienen razón de estar aquí dicen ellos. Porque la enfermedad que es lo más grave los lleva a eso. Mira, hablé de la desigualdad y hablé de la pobreza que son los temas. Yo sí, podemos hablar de los demás. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero si tú anexas el factor de la enfermedad cambia todo. Cambia toda esa fórmula, cambia todas las perspectivas y la realidad es esta. La gente sale a trabajar para poder ir a conseguir con lo que va a vivir. Su comida, su pago de luz, de agua, primero van a sacar el dinero para que este ingreso sirva para que su casa esté bien. después tienen que guardar una parte para el transporte que además ser ineficiente, hablaremos del tema del desarrollo urbano y la transportación en la Ciudad de México con los temas de personas con discapacidad. Pero aquí quiero hacer algo especial. Cuando tú tienes una enfermedad en casa, no hay dinero que alcance. entonces tú tienes un porcentaje que tener y tienes una persona enferma, dices, tengo yo que cuidarla. Entonces, tenemos generalmente a las mujeres, por ejemplo. Yo haría, y lo tengo que hacer, un amplio reconocimiento a todas las mujeres de la capital que ayudan de alguna manera a la persona que está con discapacidad. El abuelo, la abuela, que tiene derrame cerebral, que está cuadrapléjica, que tiene Alzheimer, les ayudan a lavar, los ayudan, los lavan, les dan de comer, los cuidan, pero estas personas no pueden trabajar porque están cuidando a su familiar. No pueden estudiar porque están trabajando. Y ahí sí debemos, esa es la realidad, Carlos, esos son los temas y a veces me dicen, Martín, ¿por qué te estás metiendo en ese tema? Que además ser yo parte del grupo que es de vulnerabilidad y conozco lo de la accesibilidad y la movilidad que ya platicaremos y lo siento y lo sé que tengo la autoridad para hablar sobre eso, veo que muchas personas no están sacando ni siquiera para el transporte de llevar a la persona que tiene una discapacidad. No, pero punto que lo tienen y llegan y no hay. A ver, te voy a decir, silla de ruedas, vamos a hablar de la discapacidad motriz, que es la que más visible, aunque voy a ver niños, bueno, jóvenes y adultos con autismo, con síndrome de Down, voy a ver también las personas con Alzheimer, o sea, los que tienen ya una etapa senil donde hay una enfermedad que todos vamos allá, Carlos, es decir, sabemos que tenemos que, hablamos de la prevención, sabemos que todos vamos a tener enfermedades, claro, pues así es el sistema y el cuerpo humano así es, tenemos que prevenir la diabetes, es decir, tenemos muchos temas, muy, el cáncer se llega a desarrollar cuando tienes una cierta edad para mucha gente, pero aquí el tema es, por ejemplo, lo que te decía, tienes una silla de ruedas y tienes que transportar, entonces, pides el favor a tu hermano, a tu primo, vamos a bajar, estás en una zona que puede ser en Gustavo Madero o en la minucía de Carranza o en donde hay condiciones de infraestructura pésimas y tienes que llevarla, ¿sabes cuántos taxis están preparados para transportar a alguien que lleva un año? Cero, cero. No hay un programa, si te quieres subir al colectivo, al camión, con silla de ruedas, no hay manera. Ok, te platico una anécdota, lo tuvimos aquí platicando, un atleta paraolímpico que ganó medalla, silla de ruedas, el desmadre que al pobre le llevaba para llegar al centro olímpico a entrenar, tú no te lo imaginas, no, y justo lo que estás diciendo, ¿dónde sube la silla de ruedas? ¿Quién le ayuda a subir la silla de ruedas? No, 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 el camión lleno hasta la madre, entonces el pobre no podía con la silla de ruedas o no podía bajarse, o sea, tienes toda la razón, un desastre pobre. Y además, lo que estás comentando, ¿te acuerdas de nuestro amigo Jesús Toledán? Sí, claro. Me contaba que cuando iba a estudiar, en aquel entonces había unos Volkswagen que eran los taxis. Claro, los bochos. Los bochitos. Sí. Y me dice Martín, yo empezaba a tener problemas porque como me decía de ruedas, tenía que hacer un trabajo para ir a estudiar, de ver como en un bochito metíamos la silla de ruedas y había un espacio ahí, ahí creo que quitaban el asiento delantero al lado del conductor y podías meterlo, pero desde ahí, ahora, no hay parrillas, no hay ningún instrumento que diga, a ver, vamos a ayudar y si se llegan a parar cualquier taxista les cobra más. Ahora, el problema de los taxistas es, les cobra más, pero el problema es que tienen la cajuela llena con el tanque, con muchas cosas. La llanta. La llanta, todo eso, es decir, porque tienen que tener mecánica rápida para su oficio, es decir, tienen que estar preparados, pero pueden tener parrillas, puede haber un sistema de transporte para las personas con discapacidad, como tú lo viste en el programa que me estás contando en España. Veanlo, escena típica, se llama Orgullo de México, Mobility ADEO y filmamos en Madrid, Granada y Zaragoza, tres ciudades diferentes y no sabes qué fácil es, las bicicletas las pones en frente del camión, nada más llegas y pones, igual que en Estados Unidos, llegas, la pones, te subes y acabaste. Algo así de sencillo. Entonces ya cuando por fin te toma un taxi, llegas a las instituciones, no hay cita y como tú dices, no hay medicamentos y tienes que trasladarte. Entonces tienes que esperar a que un amigo o un familiar te preste un coche para llevar a alguna persona. Suceden cosas muy, y hay que decirlo, muy peculiares en las unidades habitacionales y he platicado con ellos. En una ciudad habitacional que puede haber mil, dos mil personas, hay cinco o seis que tienen silla de ruedas y les he comentado ¿en qué piso viven? Tres o cuatro. ¿Y ya se pusieron de acuerdo para bajarlos a que platiquen en el jardín? Sí. No. A ver, tú tienes que cuidar a una persona que tiene autismo. ¿Cuántos hay? Claro. ¿Se reúnen? No. ¿Los socializan? No. ¿Los socializan? No. ¿Quién ayuda? Entonces, es por eso que está deshumanizada y tenemos que nuevamente inculcar esos valores. No es nada difícil. Los jóvenes lo hacen al natural a veces. Sí. Los jóvenes que tienen sensibilidad siempre están viendo ayudando a la persona mayor, etcétera. Ahora, hay un tema que es también la realidad y que hay que hablar de los ciegos y sordos. La discapacidad sensorial. Ayúdame. Yo ayer estaba en una reunión y les comenté, a ver, vi como a ocho con lentes, ¿no? Entonces, dije, a ver, quítense los lentes, por favor, y les voy a pasar este documento, como te lo paso a ti, Carlos, y te digo, quítate los lentes y te digo, lee. Para eso tengo lentes. Pero esa limitación que tienes, a veces la damos nada más como si fuera normal porque tenemos lentes. Bueno, hay muchas personas en la Ciudad de México que no tienen lentes. Yo tuve un asistente, lo conocimos hace un mes, que nunca había ido a una óptica y tenía, tiene 28 años. Fíjate. Y tenía ya lo que le dicen el ojo flojo de preguntar a la óptica qué es lo que tiene. Pues es que lo que pasa es que no le pusieron nunca lentes. Entonces ya con este no ve. Ya no ve. Ya no ve. Entonces ya tiene lentes. Ya tiene lentes. Pero muchas personas... Pero con el lente puede ver un poco o no. Sí, sí, claro, no. Con el izquierdo ya no. Con el izquierdo creo que van a hacer ejercicios y no se sabe el resultado. Porque, es decir, depende de cada uno. Pero estoy viendo de los ciegos. Tengo un coordinador amigo mío que es Antonio Durán que es ciego. Que su papá hizo la academia de ciegos y él fue el que hizo también para los perros guías. Son gente que está sensible con este tema porque son grupos vulnerables. Bueno, me contó que hace dos, tres semanas se cayó una persona ciega en el metro porque no había la guía. Claro. Si tú quieres ir a un mercado en silla de ruedas o con un bastón es inhumano. Hay una deshumanización. No me digas. No hay acceso. La accesibilidad cuando uno va al metro tiene que pensar cómo va a entrar, cómo va a circular dentro del metro y cómo va a salir. Claro. Si tú ves que hay 40 escalones que ya están muy gastados y que te puedes patinar y además si llovió es peor, tienes que pensar en qué barandales y quién te puede ayudar. Si uno va en silla de ruedas, ¿qué sucede? No hay ni vagones, hay un desprecio en esta ciudad por el tema de salud. Nos vino a visitar una psicóloga también ciega. Muy buen programa, es una mujer brillante, brillante, brillante y me habla un día porque no la dejaban entrar a un autoservicio con su perro guía. No admiten perros. Oiga, soy ciega, hello, me vale madre, no puede entrar. La ayudamos a armar con un escandalito y le hablamos al presidente de esa compañía de autoservicios que resolvió en minuto y medio. Pero lo dramático es el criterio hasta de dependientes que no pueden distinguir entre ciegos con perro guía y gente con mascotas. No logran. Es impresionante. Y hay que hablar también de la realidad. Estás hablando, fíjate, estás hablando de algo que nadie habla, Martín. ¿Sabes por qué no? Nadie, nadie habla. ¿Sabes las respuestas? ¿Por qué? Porque no es redituable electoralmente, porque no les representa votos. Pero esa es la realidad. Yo voy a hablar de la realidad, aunque no represente votos, pero vamos a ver y la gente va a abrazar las causas. Se me ha unido mucha gente que tienen discapacidades. Y en las reuniones que he tenido he visto el drama que es tener una enfermedad cuando tienes carencias. Es decir, es una angustia, por eso hablaba de la angustia. Hablaba también de un tema muy importante que es las personas en situación de calle. Sí. Es indignante. Sí, sí, sí. Las vemos en los saltos con la estopa, las vemos ya jovencitas, que ya sabemos que han tenido una vida inimaginable, terrible. Y súmale qué vas a hacer, porque si te pregunto qué vas a hacer ahora con las exiliadas de Haití, de Venezuela, de Colombia, que están así en la calle con hijitos pidiendo dinero a los pobres. Yo creo que debemos, ahí sí, soy como abogado, además soy profundamente respetuoso e impulso los derechos humanos. Aquí lo que no podemos permitir es la discriminación que hay. Claro. Eso sí. Claro. No tenemos que saber que la discriminación se tiene que erradicar. Qué bueno que estén nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. Por alguna razón salieron, como aquí de nuestro país también salen, a Estados Unidos principalmente. Pero tenemos que hablar de las personas con situación en calle que sí están pidiendo, como tú dices, pero los que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción y de esquizofrenia. He platicado con ellos en los centros, en las instituciones de asistencia, por ejemplo, para Alcohólicos Anónimos, que es un trabajo extraordinario. Ojalá tuvieran los apoyos y los programas necesarios para poder ayudar a estas personas que están enfermas. los alcohólicos lo hacen trabajando en una autoproductividad, pero los datos son escalofriantes. En un centro de 44 me dijeron tenemos cinco o seis que pueden salir al día a poder vender galletas o lo que les dan a ellos, es decir, les dan algo para que puedan traer ingresos. los demás no pueden salir porque tienen el problema de la adicción. Pero me dicen, Martín, son aproximadamente 15 que tienen el problema del alcoholismo. Pasan ya a la drogadicción 20 y tenemos ya pocos, siete o ocho, que ya tienen problemas psiquiátricos, psicológicos, que ya no hay manera y cuál es la prevención para que suceda el alcoholismo, drogadicción y lo que es ya un daño cerebral, ya un daño cognitivo, no lo hay, no hay ayuda para ellos, no hay un problema. Por eso digo que esta autoridad ha sido realmente discriminatoria para las personas con vulnerabilidad. Yo creo que es el tema, Carlos. A mí me está gustando mucho lo que estás diciendo. Ahora, cambiemos un poco al tema. Este, seguridad. Nadie camina tranquilo por las calles, no me importa la colonia, no me importa nada. Siempre sales con los ya sabes que hasta acá, que o la mamá le da la bendición a los hijos para que no les pase nada, no para que les vaya bien y se diviertan si no es. Ahora los persinan al salir de su casa para que regresen sanos. sin duda alguna la inseguridad en la Ciudad de México y en el país se prueba más grave que se tiene que atender de inmediato. Sin duda tiene que hacerse con lo que hay que reconocer. la labor del Secretario de Seguridad actual ha sido muy buena. A mí me gusta mucho, Omar, yo lo respeto mucho. sí, sí, cuando hacen las cosas bien, claro, y además viene con aquellos cuadrantes que nos comentó nuestro amigo Mondragon Cal hace mucho y empezó y empezó a trabajar por sectores cuadrantes, es decir, eso es lo que se tiene que reforzar. Esta ciudad si es la más protegida, es donde más policías y guardias hay. Lo que se necesita es una coordinación entre la alcaldía y la jefatura de gobierno. Tiene que haber una coordinación porque a veces por las demarcaciones se desatienden los asuntos. Pues mira, Sandra Cuevas nos dijo la semana pasada de que en los dos años y medio que vio a Titina, digo que Titina era alcaldesa y ella también, digo Titina era jefa de gobierno o regente y ella era alcaldesa, la vio dos veces cara a cara. Una vez la vio con una junta de los 16 alcaldes y otra cara a cara en que ella le pidió X, Y y la mandó a la chingada. O sea, le dijo no. Así no se puede gobernar una ciudad, o sea, un gobernante que no es neutro, que no sabe reconocer que la oposición puede también ganar y que la idea es gobernar juntos, ella no lo entiende, no lo entiende. Está siguiendo los pasos para quedar bien. Sí. Y así lo hizo la Ciudad de México, lo está haciendo ahorita como precandidata y creo que cometió el error de también dividir y seccionar y poner a los que son y le... Tienes razón. Es un error, a ver, no solamente es una responsabilidad, sino tiene que haber implicaciones jurídico-ilegales y hasta en algunos casos en el tema de salud que insista otra vez porque hubo un problema con el tema de salud en el COVID que tiene hasta características criminales por la actuación que se dio. Claro. Son 800 mil en el país, pero en la Ciudad de México hay gente que tiene secuelas, padece... Es decir, pero con este asunto de la inseguridad no hay fronteras. Y déjame hacerte algo que estoy con el tema de salud. Por favor. Las dos tienen similitudes. Tú dices, ruegas, pides que no suceda algo cuando sale la gente a la calle. En la cuestión de salud también se reza y se pide que no te pase nada. Así es. Porque qué similitud tienes que no distingue la enfermedad ni edad ni raza ni condición social. Te da si te pasa. Entonces, hay que trabajar por cuadras en ese sentido también. No es posible que aquí conocemos a nuestra vecina de enfrente y puedes platicar. Ya platicamos y vemos. Pero conocemos cuántas personas están en esta cuadra que tienen un problema de discapacidad. No. ¿Antes? Ni nos importa. Había el jefe de manzana. Ni nos importa. Por eso, ni nos importa. Ese es el tema que nosotros tenemos que ser referentes. Si vamos a querer ocupar un cargo público, tienes que ser referente y tienes que hablar de los temas reales y decir, Carlos, yo hablaba de la deshumanización. Pero cuando tú dices no me importa, ¿qué adjetivo le pones tú que eres experto para eso? Vale madridismo. Eso no puede ser. No puede ser. Y aquí vas a hacer un programa de movilidad y de accesibilidad. Entonces, es por cuadras y se empata mucho con un sistema de salud integral que tenga que tener también ese censo por cuadras y una cuadra por cuatro, la manzana, tienes ya, sabes dónde están las personas que tienen una discapacidad. Claro. Y por eso pasa también la seguridad. Tienes patrullas, tienes cuadrantes, tienes puestos, pero ¿quién se está metiendo en ese tema de seguridad? Nadie. Junto con la salud están empatados. Y qué bueno que tú dices esa palabra, Carlos, porque el llamado es este, a todos nos puede pasar por nacimiento, por enfermedad o por un accidente. Estamos expuestos, Carlos. Sí, siempre. Y si no tenemos la prevención, ¿sabe lo que cuesta lo de la diabetes en la Ciudad de México? Fortunas. ¿Qué se está haciendo para prevenir? Nada. Son temas, todos estos de salud, que tenemos que trabajar de manera conjunta, pero con la ciudadanía. Oigan, yo te digo, de un millón ochocientos mil en la Ciudad de México, te hace ver que nadie está ajeno a una persona cercana que tenga una discapacidad. Ya sea el abuelo, el padre, el hermano, el hijo o el primo. Es decir, siempre hay una persona que tiene una discapacidad. Si nosotros no trabajamos con ellos, no hay dinero que alcance, Carlos, con esta enfermedad. Tienes razón. Y estos son los temas reales. Yo estoy de acuerdo de hablar con otros. Si les vamos a hablar, el tema del agua es importantísimo, el tema de la inseguridad es... Pero ahorita en específico, el transporte, tú lo estás viendo. Lo estoy viendo. Es una falta de respeto al habitante, al ciudadano. Pues imagínate, y aquí hay que verlo, en el poniente muchos tienen la posibilidad de tener una prótesis, por ejemplo. Tienen la posibilidad de tener una persona que le empuje el carrito o la silla de ruedas. Hay personas que tienen enfermeras, etcétera. Pero hay otro sector que no tiene esas posibilidades. Entonces, aquí sí tenemos que trabajar con las personas que menos tienen. No con los que tienen, con los que tienen, qué bueno que lo tienen, pero los que no tienen esa posibilidad, si vas con los números, son escarofriantes, ¿eh? Porque, insisto, nada más los comentarios y lo sabemos, no hay dinero que alcance cuando tienes una enfermedad. No hay. Y si tienes una de operación inmediata o cáncer o una factura, lo que tú quieras, si no vas a una institución privada, no tienes te mandan para otro tiempo. Es un desprecio. Vamos a terminar la plática. Dime una cosa, ¿cuándo te postulas oficialmente? No es postulación en este caso. No, no es postulación. Debe ser de la misma manera. Debe haber un registro por un comité organizador para... Supongo que el nombre va a ser Frente Amplio por la Ciudad de México. Yo también. creo que va a ser así porque debemos... Y por cada estado, por cada estado. Y yo creo que por cada partido se van a presentar precandidatos a coordinar, porque tenemos que decir son coordinadores ahora, vamos a ver si sigue el mismo nombre, a coordinar este Frente Amplio y se van a registrar por partidos. Espero que, insisto, esto me gusta, pero hay que ser abiertos con la ciudadanía, con la sociedad, que vean los que son y que quieren participar. Claro. No tener filtros. Antes había filtros en los partidos políticos muy severos. Ahorita con este... Tú lo dijiste al principio, con este Frente Amplio en la Ciudad de México, PAP, PRI, PRD y ciudadanía, que entren todos a participar. Seguro. Y además, yo creo que como concejales, yo haría un llamado a los concejales. Por ejemplo, tú puedes ser un buen concejal, Carlos. Yo, gracias. Podría ser un buen concejal. No sé ni qué es concejal. Bueno, concejal es la figura como regidor, entre comillas, que se da en la alcaldía. Tenemos 10 concejales, propietarios y 10 suplentes. Los concejales son los que tienen sus comités y son los fiscalizadores y los que aceptan y ven lo que está haciendo el alcalde. En las concejalías, lo que sí estoy no proponiendo, pero debe ser indispensable que sea de esa manera, es que haya haya una persona con discapacidad. Claro, muy bien. Porque ellos sí, no solamente por su honestidad, no solamente por su... Sino que saben y van a trabajar como sensibles que son, con el problema que tienen, no se van a llevar las cosas que a lo mejor donan y van a saber, por ejemplo, un ciego. Un ciego va a trabajar y va a poder decir cuántos ciegos hay en su demarcación en la alcaldía y qué programas puede hacer por él. Pero si también... Pero ahorita hay ese tipo de concejales en cada delegación. Debería haber. Debería, pero no estás seguro. El otro grupo vulnerable que faltó decirte son los pueblos originarios, los indígenas. Hay 144 pueblos originarios aquí en la Ciudad de México, estuve en Santanita, allí en Istacalco. Bueno, es lo más familiar que he visto los carnavales, la procesión, la comida en el kiosco, la participación. Qué bonito. Es muy bonito, pero tenemos y debe haber, voy a los concejales, debe haber un representante o un representante en la concejalía de los pueblos originarios, porque son los que saben las problemáticas que tienen de usos y costumbres también. Debe haber un economista, por ejemplo. ¿Sabes qué debe haber? Un doctor. Claro. Un doctor. Claro. Puede haber políticos, claro, pero si hay un doctor que pueda tener claramente qué es lo que se hace en la situación de la salud, de su demarcación, les dice a los demás, oigan, señores concejales, ¿por qué no hacemos este proyecto para que lo autorice el alcalde o el alcalde lo presente y tengan políticas públicas y debe economistas? Dime qué economistas, qué bueno sería para el alcalde tener un economista que le diga cuál es el plan, claro, cuál es el plan estratégico, la meta, el objetivo, qué indicadores van a tener. Pero bueno, esto es lo que son los concejales, por eso yo invitaría que participen los ciudadanos que además después de 60 años a veces es muy difícil conseguir trabajo y tienen la necesidad de trabajar y de ser, su experiencia es formidable y lo harían con gusto como representantes. y voy a terminar con esto, Carlos, no son datos míos, te mando la tabla para que si quieren ponerla en su momento. El año 21, en las elecciones pasadas, el INE es el encargado de fijar el criterio y la guía de selección para los que tienen una vulnerabilidad y puedan ser representantes en la Cámara de Diputados. Entonces, la representatividad de los grupos vulnerables en la Cámara de Diputados, ¿sabes cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántas curules hay por acuerdo general del INE para los partidos políticos? No. 45. más que muchas fracciones parlamentarias que están acá. ¿Por? Por ley. Porque el artículo 41 establece que debe tener a los grupos vulnerables accesibilidad. Tienes pueblos originarios y ya vimos lo que pasó en el 21 con las farsas que hicieron que decían que eran de grupos originarios de indígenas y no lo eran, de grupos de discapacidad que les ponían lentes y ya eres de grupo de discapacidad. Las normas y los criterios eso sí hay que ir fijándolo porque por ley tiene que haber 45 escaños por ley en la Cámara de Diputados y ustedes hablan y se habla de la mayoría calificada pues con este grupo seguramente lo podrían tener. Ahora te comento hubo un plan B que tú discutiste mucho el plan B. Sí. Bueno, una de las cláusulas que presentó Morena era que el artículo de lo dejar a discreción de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque son las listas y como son de acción afirmativa, o sea, que tienen que estar. Claro, de la afirmativa. Dijeron, ellos no, vamos a suspenderlo. Y todos los partidos secundaron esa idea para tener más control. Cuando se cae el plan B por la Suprema Corte de Justicia a la Nación modifican nuevamente los estatutos. Entonces, es obligado a los partidos políticos que den a los grupos vulnerables como representantes de la Cámara de Diputados 45 por partido y que ahí entren todos. Buenísimo. Bueno, no solamente buenísimo, te está hablando de una mayoría calificada que eso sí se puede deducir políticamente que es. Martín, dos cosas. Sí. Uno, te felicito y te deseo mucho éxito. Gracias. Pero dos, me emociona y me gusta que por fin conocí a alguien, te doy mi palabra de honor, que está pensando en la gente vulnerable. Eso te va a dar muchísimos votos, muchísimo reconocimiento y agradecimiento. Cuentas con Atípical, Atípical va a tener luego un programa que son los precandidatos, todos van a venir, lo conduce Jorge Nagagiola y yo y este y te esperamos pronto. Me encantaría y con mucho gusto invitar a muchos para empezar a divertir, no debatir, sino a tratar de hacer ideas conjuntas. Lo que queremos es no debatir primero, sino conocer a cada uno. Así es, así es, me parece muy bien. Te agradezco mucho, Carlos. No, Martín, gracias, me encantó el programa, Martín, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, gracias a todos, gracias. Gracias. Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para ustedes en Atípical TV se la dirigí a la nueva candidata electa del Frente Amplio, a Xochitl Galvez. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates, su familia y sus compañeros de trabajo. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Xochitl Galvez y entre paréntesis, felicidades y aguas con lo que viene. Antes, tengo dos prólogos. Uno a mi mami que hoy es su cumpleaños y otro para la genial y extraordinaria política Beatriz Paredes. El primer prólogo, mamá, feliz cumpleaños. Gracias por tus enseñanzas. No tienes idea lo que te extraño. Y el prólogo dos a la gran Beatriz Paredes. Betty, felicidades por tu honorabilidad. Felicidades por tu ética y por tu congruencia. México ganó al tenerte a ti. Dios te bendiga y a seguir luchando a favor de la democracia. Ahora sí, vamos a la carta. Estimada Xochitl, antes que nada, mil felicidades por tu pulcro y limpio triunfo. Mil felicidades porque vas a pasar a la historia como la primera mujer presidenta de México. Y aunque algunos inconformes del frente se encuentren un poco a disgusto, tienen que entender que dentro que dentro de las elecciones primarias las renuncias y candidaturas declinadas son absolutamente legales y absolutamente normales. Es parte del juego democrático y además son absolutamente transparentes. así que a festejar. Xochitl, querida, te quise escribir mi carta semanal para compartirte lo que veo que pasará a partir del 17 de septiembre. Te y nos vamos a enfrentar a un excandidato y ahora coordinador de campaña de la Sheinbaum llamado Andrés Manuel. Este coordinador de campaña y excandidato tiene una enfermedad llamada delirio. No lo digo yo, sino un gran psiquiatra experto llamado José Newman. Este enfermito no sabe perder. Tiene todo el dinero del mundo para derrotarte y derrotarnos. Tiene a las fuerzas armadas de su lado, al crimen organizado a su lado. Tiene a 23 gobernadores con todo y su lana para aceitar la maquinaria electoral. Tiene comprado a la mayoría de los medios de comunicación. Y para tú y nuestra desgracia, también tenemos en contra a la mayoría de los empresarios encabezados por el nefasto presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y pal colmo, Andrés también te tiene un pavor desmedido. A partir de ya, te va a estar jodiendo en sus mañaneras. Va a estar jodiendo al frente y va a estar jodiendo a los medios opositores, que por cierto, somos muy pocos. Andrés va a mentir de todo para desprestigiar a este movimiento ciudadano. En este proceso electoral, ellos son el super gigante Goliat y nosotros somos los genios llamados David. La onda que tenemos para madriarlos será nuestra credencial de elector. Vas a ver que con tu liderazgo todos nosotros los David les daremos la peor madriza en las elecciones de junio que nunca imaginaron. Xochitl querida, estoy muy contento porque contigo adiós al autoritarismo y al socialismo del siglo pasado. Xochitl querida, bienvenida, bienvenida a la democracia, nosotros los mexicanos vamos a vivir muy felices contigo como nuestra líder. Viva México. Amigos, es la carta de este jueves, tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Mientras, disfruten de la programación en Atípical TV. Muy buen día. Típica.